Alicia en el País de las Maravillas. Esta obra se puede ver desde dos ópticas diferentes, como relato destinado al público infantil, pero también como una lectura para un público adulto al que se intenta mostrar un mundo donde se vislumbran los grandes problemas metafísicos del ser humano. Todos hemos escuchado hablar de ella, pero lo sorprendente es que a pesar del tiempo, en pleno siglo XXI, aún, sí, aún, existan este tipo de mujeres que crean su propio cuento de hadas en donde la ficción es su mejor aleada y cuentilandia su asignatura favorita. ¡Esa no es Alicia! Definitivamente es Alicia. Definitivamente Alicia te reconocería en cualquier parte. En cualquier parte que la viera. ¿Cómo? Las que a pesar de la traición, engaño y maltrato, siguen confiando en que su pareja cambiará. Te amo tanto. ¡Oh, pero yo te amo más! ¡No, yo te amo más! ¡No, yo más! ¡Yo te amo más! ¡Te dicen que yo! ¡Yo! 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 ¡Yo te dicen! ¡Tan linda que se ve sangrando! Las que conocen cada dos meses al amor de su vida. Amor, eres como un arco iris saliendo del trasero de un unicornio. ¡Oh, te amo tanto! Desde que llegaste a mi vida, todo es perfecto. Mi amor, tú eres perfecto. No sé qué haría sin ti. ¡Te amo tanto! ¡Oh, que son tiernos! Oye, ¿y cuánto tiempo llevan juntos? En unas dos horas. Las que apenas inician una relación sentimental y juran que será amor eterno. No llevan ni diez minutos juntos y ya se aman como si no hubiesen mañana. No sé. Yo creo que cuando uno dice te amo muy pronto, luego te quedas sin palabras. ¿Qué vas a decir después? Te superamos. Las que confunden el pasarla bien con estar enamoradas. El ser un entretenimiento con ser la novia formal. Y lo que es peor, el ser la sucursal con ser la matriz. Las mujeres son las mismas amantes. Por ejemplo, está la buena onda, la que lo hace por amor al arte. ¿Cachai? Está la ingenua. Esa ingenua que dice, ay, si él se va a separar y va a dejar a sus cuatro hijos por mí. Las que tienen fe y creen que ellas van a enderezar un árbol que ya nació torcido. ¿Cierto que tienes un amante? Uy, sí, tengo un amante, seguramente. Seguramente fin de semana me fui a la playa con ella, ¿cierto? Y que todas las tardes me hace un happy hour con ella. Y que todos los días arranco el trabajo a un motel con ella, ¿cierto? Las que publican hasta el... Suspiro que les regalan su pareja para que todos sus seguidores sientan envidia de su bendición. Y luego, les toca borrar dichas publicaciones. Otro tipo de parejas son los que publican todo en internet. Todo lo escriben en el muro. Uno se entera de las peleas, de las reconciliaciones, de todo. Si quieres saber cuándo... Revisa su Facebook. Probablemente subieron una foto también. Y típico que cuando parejas como estas terminan, ella publica un estado así como... Por fin soy libre otra vez. Por fin saldré de fiesta y haré lo que quiera. Soy tan feliz. Y luego él viene y le pone me gusta. Las que se creen muy, muy, pero muy originales con sus detalles románticos sorprendiendo a sus novios. Y luego vemos en diferentes perfiles los mismos detalles copiados. Te regalo la luna, te regalo las estrellas, te regalo todo lo que tú quieras. Pero qué hermoso. María Antonieta. Dime Marco Antonio. ¿Quieres ser mi novia? Sí, sí. Y en casos más extremos, las que teniendo una relación a distancia, creen que les son fieles. El principal enemigo de una relación a distancia es la imaginación. Cualquier detalle puede desatar tu imaginación. ¿Va? Qué raro no me contesta. ¡Seguro está con otro hombre! Y no solo ocurre con el género femenino, porque actualmente también existen los alicios. El tipo me dijo, ¿quieres pelear? Y yo, pa, 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 contra el suelo. Y luego aparecieron sus amigos y yo, mueran perras. Ajá, y luego... Dame un segundo. Aló. Hola, mi cochitita chiquitita. Hola, mi amor, cosito más re lindo. ¿Cómo está? Yo, muchito, muy bien. Mi princesita y usted. Muy, muy, muy bien, mi cosita. Lo llamaba para saber cómo estaba nomás. Ah, cochita más linda. Chaito, te mando un bechito. Bye. Ah, y... Oh. Él hace una vez, en un programa de farándula llamado Aquí Entre Nos, de la provincia de Manaví, se estrenó el término Alicios, para identificar a los románticos, empedernidos, ilusos y cursis a quienes va dedicado este especial. Extraño tanto. Cada minuto sin ti es una tortura. Eres el amor de mi vida y quiero que seas el padre de mis hijos. Te amo. Te amo con la fuerza de mil soles. Eres más hermoso que los pétalos de una rosa. Te amo y te amaré hasta el fin de mis días. Y enviar. Entre nos lo que tú quieres escuchar. Sin la lengua.